Hoy es Lagba Omer, decíamos, y sería rico repasar algunos conceptos. Sabemos que estamos en la cuenta del Omer, hoy es el día 33 de la cuenta del Omer, y tenemos entonces que recordar que la cuenta del Omer, Sefirata Omer, tiene una componente histórica, primero una componente agrícola, que es porque entre la cosecha de la avena y la cosecha del trigo, cuando empieza, en Pesach, segundo día de Pesach, empieza la cosecha de la cebada. Y por eso se entregaba un Omer de cebada cada día en el templo, y cada día entonces iban contando hasta Shavuot. Shavuot es, si Pesach es primavera, Shavuot es pleno verano. Por lo tanto, ahí es donde termina la cosecha, y entonces se entregan los Bicurim. Shavuot, Jaga Bicurim. Entonces, el contenido agrícola de la cuenta del Omer es la transición entre la primavera y el verano, marcada por la cosecha de avena. Contenido agrícola. Además, hay un contenido histórico que tiene que ver con la revuelta contra Roma. ¿Se acuerdan que habíamos comentado varias veces que la estacionalidad entre primavera y verano, entre verano e invierno, marca también una estacionalidad, lamentablemente, en las guerras? Porque la guerra se hacía en primavera y verano, no se hacía en invierno, porque en invierno no te aguantaban ni los caballos, ni los carros con el barro, ni con la lluvia, ni los soldados. Entonces, los ejércitos iban a cuarteles de invierno durante el invierno para estar calentitos, para poder matar personas durante el primavera-verano. La revuelta contra Roma, la dominación romana en la tierra de Israel duró muchos años, pero primavera-verano es cuando se activaba la cosa violenta, y nos fue pésimo en la revuelta contra Roma. Por lo tanto, la cuenta del Homer, además del contenido agrícola, se le superpone el contenido histórico que nos recuerda que nos hicieron pebre durante la revuelta contra Roma. Por lo tanto, es un periodo de semiduelo, por eso no nos cortamos el pelo, porque se supone que eso está considerado dentro de los placeres que podemos llegar a tener, entonces no lo hacemos para no sentir ese placer. Entre otras cosas que marcan el semiduelo, no hay matrimonios, por eso hoy es un día que el que hubiera querido casarse se casaba hoy, si no quiere esperar hasta Shavuot. De hecho, mi hija Eliana está de aniversario de bodas hoy, porque se casó en Lagba Omer. Y entonces la cuenta del Homer es el semiduelo, simbólicamente por la muerte de los discípulos de Rabia Kiva. Rabia Kiva tenía 12.000 parejas de discípulos, perdón, 12.000 parejas de discípulos, tenía 24.000 alumnos, pero no se habla de los 24.000 alumnos de Rabia Kiva, se habla de las 12.000 parejas de discípulos de Rabia Kiva. ¿Por qué? Y esto vamos a estudiarlo ahora en la Mishnah, que nos toca estudiar, porque mínimamente, no, mínimamente uno puede estudiar solo, pero lo mínimo, así como que funciona bien, es estudiar en Jebruta, Jebruta significa parejas. Entonces el Talmud se estudia de a dos. Y por lo tanto, entonces, no eran 24.000 alumnos, eran 12.000 Jebrutot, 12.000 parejitas de dos de discípulos de Rabia Kiva. Los 24.000 discípulos de Rabia Kiva mueren durante la revuelta contra Roma. Y después Rabia Kiva mismo va a ser martirizado y asesinado por los romanos. De todas maneras, Rabia Kiva, antes de que a él lo mismo lo maten, y después de que mueren sus 24.000 alumnos, él alcanza a formar una nueva generación de discípulos, entre los cuales está Rabi Shimon Bar Yojai, que es el otro héroe, o el otro personaje del Agba Omer. Creo que, discúlpeme si estoy un poquitito yendo viniendo, pero el tema me lo exige. Entonces, los discípulos de Rabia Kiva mueren. Históricamente, los matan los romanos. Pero simbólicamente, nuestra tradición recuerda que los mató una plaga. Todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero hay una plaga que mata a los alumnos de Rabia Kiva. Durante el Omer, ¿qué es lo que festejamos hoy? ¿Qué es el Agba Omer? Que hoy cesó la plaga. Quizás, el otro día decíamos, ¿no me acuerdo con quién? Capaz que hoy termine la plaga. Uno nunca sabe. Entonces, ya, pongámosle onda para que hoy termine la plaga. En todo caso, dentro del Talmud discuten, y hay distintas opiniones, que dicen que, algunos dicen que en el Agba Omer cesó la plaga. O sea, que el día 34 del Omer ya no había plaga. Mientras que otros dicen que en el Agba Omer no murió ninguno. Pero después del día 34 siguieron muriendo. De esa diferencia, tenemos dos diferentes costumbres. Que el semiduelo se interrumpe por 24 horas durante el Agba Omer, o que el semiduelo termina en el Agba Omer. Y de ahí, por ejemplo, van a ver que algunas comunidades, esto está dividido entre Ashkenazim y Sefaradim, pero algunas comunidades solamente hacen matrimonios el día del Agba Omer. Ups, ¿qué pasó? Chanet Stife, bienvenida. Entró con bombos y platillos. Algunas comunidades hacen bodas el día del Agba Omer, y otras comunidades comienzan a hacer bodas a partir del Agba Omer. En nuestra comunidad solo en el Agba Omer, pero hay comunidades, creo que son las de Faradim, pero la verdad que no tengo muy claro eso, que a partir del Agba Omer ya la gente se empieza a casar. Entonces, lo que sí estamos seguros es que hoy estamos festejando que hoy ningún discípulo, la Reba Omer murió el día de hoy, el día del Agba Omer. además, tenemos, ahí tengo, bueno, no importa, tenemos la cuenta espiritual, la cuenta del Omer espiritualmente es esta escalera virtual que vamos subiendo, esperando la entrega de la Torah, desde la libertad física de Pesach a la libertad espiritual que implica tener libertad para decidir y saber lo que debes decidir, eso se trata la la Torah, la Torah te da la pauta de qué es lo que está bien, qué es lo que tú debes decidir. Entonces, esta escalera nos va llevando desde una libertad a la otra, desde Pesach hasta Shavuot, desde libertad física a libertad espiritual. Y la última es la la mística, que es la que hablamos en la clase pasada sobre estas sefirot que se van superponiendo y traslapando durante la cuenta del Omer. Hoy es Lagba Omer y en Lagba Omer festejamos entonces que no murieron ninguno de los discípulos de Radio Tierra, pero a la vez festejamos que se murió Rabbi Shimon Bar Yojai. ¿Qué significa festejar que se murió Rabbi Shimon? No es que festejamos que se murió, festejamos porque él pidió que su muerte, el día de su muerte no fuese llorado sino festejado. Rabbi Shimon Bar Yojai muere en Lagba Omer y por lo tanto Lagba Omer es el yortzai del Rabbi Shimon Bar Yojai ergo es un día de fiesta. Sobre esto me gustaría comentar dos palabras porque a ver hay una una costumbre sefaradí que hacen a ver si alguna sefaradí por aquí me recuerda el nombre que tiene pero hace un ascará de la persona que falleció o sea cuando hay un yortzai dentro de la familia la familia se reúne comen juntos estudian Leilui Nishmat para la elevación del alma de la persona que está de yortzai y así se recuerda al fallecido y si ustedes se fijan reunirse en familia necesariamente se hace algo agradable se hace algo alegre por más que el motivo sea triste en origen con el tiempo igual es imposible no estar alegre no sé juntarte con todos tus hijos con todos tus nietos aunque el motivo sea un yortzai igual los niños van a revolverla igual se van a reír igual y finalmente el momento de pena se va a transformar en un momento de alegría yo creo que la idea de recordar a nuestros queridos con una reunión familiar con alegría con continuidad con los hijos los nietos los bisnietos que vayan llegando es una manera de honrar mucho más rica que el llanto que la pena entonces yo creo que lo que pide Ravishimon Bariojai que dice que por favor cuando él se muera festejen ¿por qué? porque es como un cumpleaños como que uno nace a esta vida y después cuando se muere nace a otra etapa a otra cosa no sabemos qué ni cómo ni vamos a hablar de eso porque no viene el caso pero sí hay un nacimiento para algo entonces festejar y recordar con alegría creo que es un muy buen punto como sea que sea Ravishimon Bariojai muere en 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 Lagbaumer y la pregunta que se hace un artículo que yo estudié hace muchos años y que es lo que yo enseño en Lagbaumer porque me encanta es ¿por qué festejamos en el mismo día que uno se murió y que 24.000 no se murieron? como que hay algo ahí que no cuadra demasiado el Talmud ustedes saben ya lo hemos estudiado varias veces la Mishnah se escribe a la sombra de la gran catástrofe de la destrucción del primer templo y así como cada catástrofe exige un reacomodamiento de las fichas de la misma manera que la Shoah exigió del judaísmo y está exigiendo del judaísmo un reacomodamiento de fichas de repensar cuál es el rol de Dios cuál es el rol de los seres humanos cuál es el estado del pacto todas preguntas que surgen a la sombra de los grandes cambios y una gran catástrofe es un gran cambio la Mishnah debe reaccionar ante la destrucción del templo ¿y qué es lo que hacen entonces? ellos necesitan volver a mantener el orden en el mundo ellos necesitan transmitir que Dios sigue a cargo de los destinos de la humanidad y del mundo que el pueblo judío sigue dentro del pacto que el pacto no se rompió y cuando se destruye el templo y la lectura es estamos hablando del segundo templo dije primero me equivoqué creo que dije primero la Mishnah es el evento que marca a los sabios de la Mishnah es la destrucción del segundo templo cuando la lectura posible y que otros hacen es que Dios terminó el pacto Dios abandonó al pueblo judío la lectura es si Dios permitió que el templo se destruya que el estado se destruya que el pueblo judío se merme hasta el 20% de su población y sobre todo que no está el templo que era la manera que teníamos de ese sacrificio de comunicarnos con Dios obviamente la lectura era que el pueblo judío terminó y eso en términos teológicos significa Dios anuló su pacto el cristianismo surge a partir de esta crisis llamándose los hijos del nuevo pacto el nuevo Israel un nuevo testamento y el pueblo judío tiene la patude de decir perdón pero no un tropezón no es caída Dios nos sigue queriendo Dios nos sigue el pacto sigue en pie y el pueblo judío sigue ¿cómo hacen ellos para lidiar para asumir estas dos cosas que aparentemente son contradictorias? el pueblo sigue el pacto sigue pero el templo está destruido entonces ellos no pueden decir el templo se destruye porque Dios nos abandonó que es lo que leen los demás ellos dicen si el pueblo si el templo fue destruido es la voluntad de Dios no es que Dios lo abotearon es la voluntad de Dios y por lo tanto es la es el castigo por nuestros pecados entonces ellos establecen esto que hoy se llama la teología de la retribución que las cosas que indica que las cosas malas son castigo por nuestros pecados la teología de la retribución ellos mismos también la revisan y todo el pensamiento judío antes y después de eso lo revisa y finalmente en este minuto no se acepta la teología de la retribución como la única causal de los problemas y por eso es que hoy aplicar la teología de la retribución a la Shoah resulta obsceno y resulta impensable para él la gran 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 mayoría de los judíos sigue habiendo dentro de la ultraortodoxia autoridades que plantean que sí y ahí ustedes saben algunos dicen la Shoah fue por culpa del sionismo fue el castigo por el sionismo y otros dicen la Shoah fue castigo por no haber suficientemente buenos judíos y otros dicen por la asimilación y otros y cada uno se contradice con el otro y en este minuto la abrumadora mayoría del pueblo judío no acepta la teología de la retribución como una explicación de los problemas del pueblo judío ni de las cosas malas que le suceden a los seres humanos individuales pero ellos necesitan los sabios del Talmud necesitan ver a Dios manejando el timón y por lo tanto ellos asignan las catástrofes a determinados pecados y por lo tanto tienen que establecer cuál fue el pecado de cada catástrofe los sabios de la Mishnah establecen que el primer templo en el año 586 antes de la común o sea 500 años antes de donde ellos estaban el primer templo fue destruido debido al pecado de la idolatría fue el castigo de Dios porque no eran fieles al monoteísmo porque cometían idolatría el segundo templo la destrucción del segundo templo establecen que fue castigo divino por sinat jinam por sinat jinam sinat jinam significa odio gratuito entre hermanos todo esto nos da enseñanza la idolatría está mal el odio gratuito entre hermanos está mal y por qué mueren los alumnos de Rabia Kiva la Mishnah establece porque no se respetaban entre ellos lo que nos enseña que el respeto mutuo es bueno y la falta de respeto entre las personas está mal son maneras de enseñar repito no significa que hoy el judaísmo siga diciendo a ver qué te pasó a ver pensá cuál es tu pecado y eso es el castigo y la prueba de eso es el libro de Job porque el libro de Job que también es o sea es Torah es ley escrita es Tanaj el libro de Job te dice que no hay una correlatividad lineal entre problemas y transgresión Job dice yo no me equivoqué no hice nada soy inocente y el texto le da la razón con lo cual la respuesta Job es no preguntas no hay nada que preguntar porque Dios no te lo va a contestar así que nada trata de superar las dificultades lo mejor que puedas pero no preguntes por qué porque no hay un porqué al menos no lo hay en nuestro nivel de comprensión lo que llama muchísimo la atención de los sabios es que cómo es posible que los discípulos de Rabia Kiva no se respetaran entre ellos cuando sabemos que la enseñanza principal de Rabia Kiva es ama a tu Dios como a ti mismo es la ley principal de la Torah entonces si la enseñanza principal de Rabia Kiva es no hay más no hay ley más fundamental en el judaísmo que el amor era el prójimo como se explica que sus discípulos no hayan sido capaces de respetarse entre ellos y ahí entonces viene lo que yo enseñé lo que yo estudié pero lamentablemente no sé debería tomarme el trabajo de buscar una ruma así de papeles que tengo para buscar el autor del texto este sepan que no lo inventé yo lo leí pero no sé no sabría citarles el autor esta persona plantea que no es que a ver ellos entendían el amor al prójimo son discípulos de Rabia Kiva ni una posibilidad que Rabia Kiva no les haya enseñado que hay que amar al prójimo como uno mismo lo que ellos mal entendieron no es la parte de ama a tu prójimo lo que ellos no comprendieron es la parte de como a ti mismo el amor amar al prójimo como a ti mismo significa primero que debes amarte a ti mismo tú no puedes entregar amor si no lo tienes nadie puede entregar nada que no tenga por lo tanto tienes que amarte a ti mismo primero para poder amar a los demás y además el sabio hace el alcance que dice como se ama al prójimo como a uno mismo no haciéndole al prójimo lo que a uno mismo no le gusta que le hagan entonces no hagas a tu prójimo lo que te resulta odioso que te hagan a ti es la explicación más cabal del ama a tu prójimo como a ti mismo trátalo como te gustaría que te traten a ti mismo el problema es que los rabinos los alumnos de Raya Kiva entienden ama a tu prójimo como a ti mismo implica amalo como tú eres amalo como a ti mismo eso significa que yo te voy a amar te voy a respetar en tanto y en cuanto respondas a lo que yo soy en tanto y en cuanto seas como yo soy y si ustedes se fijan no es tan impensable que eso exista si tú le preguntas a cualquier a ver como lo planteo no preguntes a nadie empecemos la inquisición quemaba torturaba y mataba a los que no pensaban como la oficialidad católica de la iglesia católica exigía que se piense y saben que no lo hacían por maldad de hecho el cristianismo se define como una religión de amor por lo tanto no es amor lo que le faltó no es amor lo que le faltó es el entendimiento de lo que es amar como a ti mismo te quemaban porque tú no eras como ellos te tiraban al hoguer y decían si es inocente se va a salvar y si es culpable se va a quemar igual que tiraban el agua con piedra adentro si es inocente Dios va a hacer que salga a flote si es culpable se va a hundir y se va a morir y lo hacían para purificar tu alma lo hacían por amor un amor malentendido en este sentido en este sentido a ver por qué comento esto para que veamos que no es un planteo teórico existe por lo tanto qué es lo que entendían los alumnos de Arabia Kiva según este Midrash según esta explicación que para cada uno de los 24.000 alumnos de Arabia Kiva cada uno consideraba que tenía 23.999 compañeros que estaban equivocados simplemente porque no existen dos percepciones idénticas de la realidad porque cada uno ve y analiza y filtra la realidad de según su propia mente su propia manera de ver el mundo y no existen dos seres humanos que lo vean igual por lo tanto si amar al prójimo como a mí mismo implica te amaré en cuanto tú seas yo mismo estamos mal y eso pasa también en las parejas muchas veces las parejas no se casan con un otro se casan con un espejo y pretenden que el otro sea exactamente como yo mismo y ahí es cuando las cosas no funcionan por lo tanto los discípulos de Arabia Kiva consideraron que amar al prójimo como a uno mismo era exigirle y esperar del otro que sea como uno mismo para recién ahí poder amarlo y ahí entonces es donde estamos mal donde no son capaces de respetarse entre ellos y según el Talmud se hacen pasibles del castigo ahora ¿qué pasa con Rabi Shimon Bar Yojai? Rabi Shimon Bar Yojai es de la siguiente camada de discípulos de Arabia Kiva cuando mueren estos 24.000 Rabi Shimon Bar Yojai vuelve a formar un grupo de discípulos entre ellos está Rabi Shimon según el Midrash Rabi Shimon Bar Yojai está en una reunión con otros otras personas estudiando y alguien dice qué lindos los puentes y las carreteras que hacen los romanos ¿verdad? uno guarda silencio otro dice sí son fantásticas y Rabi Shimon dice sí claro lindas carreteras para atraer ejércitos lindos puentes para oprimir y para controlar entonces uno el que había dicho linda los puentecitos era un era un delator era un malshín cuando dice al malshinim lo ateitikba al teitikba era un delator va y de los delata a Roma entonces el que se cayó lo dejan tranquilo el que habló mal lo condenan a muerte por lo tanto Rabi Shimon Bar Yojai debe escapar y escapan de Jerusalén y con su hijo y se refugian en una cueva en la cueva esto es un Midrash muy muy como se llama fantástico de literatura fantástica que lo inventamos antes de los latinoamericanos ellos dos se esconden en una cueva Dios pone un arroyo que pase por la puerta de la cueva planta un algarrobo en la puerta de la cueva y ellos se alimentan durante 12 años no salen de la cueva en esos 12 años según el Midrash no según la tradición la tradición muy posterior en ese ahora voy a explicar por qué según la tradición en ese encierro de 12 años en la cueva Rabi Shimon Bar Yojai escribe el Zohar sabemos que el Zohar se escribe en el siglo XIII si no me equivoco en España y lo escribe Isaac de León Isaac de León bueno se me fue el número ya se me va a acordar en la ciudad de León si alguien me lo busca no porque se me mezcló Isaac el Ciego bueno no importa después no te estamos escuchando no te estamos escuchando unmute ¿cómo? que dice David que Moisés de León Moisés de León gracias muy bien muy bien Moisés de León gracias Carmen pero de todas maneras eso es lo que plantea la tradición según el Midrash Eliyahu Anabí 12 años después va y se planta en la puerta de la cueva y dice ¿quién le avisará a Rishim a Rishim Mario Jai que murió el emperador que buscaba su muerte y que ya puede salir entonces ahí él escucha y sale y sale en un estado místico elevadísimo imagínense que después se va a decir que él escribió el Zohar el libro fundamental de la Kábala él sale así elevadísimo elevadísimo y se encuentra con gente trabajando en la tierra se encuentra con gente llevando el Lulav porque era Sukkot y estaban llevando el Lulav y cuando ve gente haciendo cosas tan mundanas trabajando en la tierra o rezándole a Dios con Pistemeinses de un Lulav y entiende que no están tan elevados como él que él estaba ya en comunión con Dios en contacto personal y directo con la divinidad que es lo que hace se enfurece tanto que con sus ojos quema todo lo que ve y ve un tipo con el arado y quema el campo y quema el arado y Dios le dice saliste de la cueva para destruir mi creación de vuelta a la cueva y lo manda de vuelta a la cueva y lo manda por 12 meses después de estos 12 años lo manda por un año adicional a la cueva y cuando después de un año sale entiende lo que no entendieron los álbumes de Rabia Kiva y por eso lo festejamos juntos cuando él sale al final del año número 13 de su encierro en la cueva él se da cuenta de que hay distintas maneras de servir a Dios que una es la mística elevadísima y otra es arando los campos y otra es haciendo netilatulav y que hay distintas maneras de servir a Dios por lo tanto lo que estamos festejando hoy que es la Agba Homer es la fiesta de la diversidad además de las enfermeras tenemos la fiesta de la diversidad porque es la Agba Homer es la instancia en la cual debemos tomar conciencia de que hay distintas maneras de vivir hay distintas maneras de ver la realidad hay distintas maneras de acercarse a Dios hay distintas maneras punto y todas son válidas en tanto y en cuanto respeten a las demás con lo cual entonces tenemos la Agba Homer y podemos empezar a estudiar nuestra Mishnah de hoy que es la Mishnah 3 del capítulo 6 me voy a tomar un tecito caliente más que por el té para tener algo caliente en las manos porque igual tengo frío y vamos con la Mishnah 3 del capítulo 6 que dice lo siguiente quien aprende de su semejante ya sea un capítulo o una alajá una ley una regla o un versículo o una expresión o aún una sola letra debe dispensarle respeto así así encontramos en Muel Bet capítulo 16 que David rey de Israel que había aprendido de Ajitofel solo dos cosas solía llamarlo su maestro su amigo y su íntimo pues así está dicho en el salmo 55 tú eres hombre de mi rango mi amigo ni íntimo de lo cual inferimos si David rey de Israel que aprendió de Ajitofel solo dos cosas lo consideró su maestro amigo e íntimo con mayor razón el hombre común que aprende de su semejante ya sea un capítulo o una regla un versículo o una expresión o tan solo una letra debe dispensarle el respeto el honor consiste en la dedicación a la Torah pues así está dicho en Proverbios 3 y en Proverbios 28 el respeto es la heredad de los sabios mientras que los íntegros poseerán el bien y el bien consiste en el estudio de la Torah pues así está dicho en Proverbios 4 pues una enseñanza de bien no se dio como ferido no desteñéis mi Torah muy larga no tan compleja vamos a leerla otra vez no la voy a leer en hebreo porque es muy larga pero si voy a leer algunas expresiones en hebreo que tenemos que analizar la leo otra vez Mishnah 3 capítulo 6 de Pirkei Avot quien aprende de su semejante el que aprende de su semejante puede ser su amigo un perec un capítulo o una ley o un versículo o una expresión o afilo o afilo o afilo o una sola letra debe comportarse hacia él con respeto que aquí así lo encontramos en el rey David David Melech Israel que no aprendió es muy largo para hablarlo y no tiene ninguna expresión que podamos sacar algo que no aprendió de Agitofel más que dos cosas y lo llamó Rabó Rabó es su rabino su maestro que son dos palabras que no están en el hebreo habitual que significa su amigo y su íntimo y aquí vienen las citas ¿se acuerdan que la clase pasada dijimos que podemos aprender tanto de lo que dice el sabio como de las citas sobre las cuales se apoya? Lo termino de leer y partimos con el análisis de lo cual inferimos acá sí hay otra cosa que tenemos que saber Calva Homer esto es una cosa que tenemos que estudiar de lo cual inferimos que si de Agitofel aprendió dos cosas y lo llamó maestro íntimo amigo íntimo Calva Homer con mayor razón el hombre que aprende eso semejante un capítulo una red un versículo expresión una letra debe comportarse hacia él con respeto y aquí viene lo otro no hay otro otra honra otro que la Torah como está escrito aquí está el respeto es la heredad de los sabios jajamim injalú bueno no importa no importa se hace más complicado y el bien consiste en el estudio de la Torah y esta frase si la conocemos es una de las cosas que se lee en Yom Kippur que se canta en Yom Kippur cuando se cierra el Aronaco de la Torah chicas aquí tenemos que aprender varias cosas primero que a partir de hoy me tratan de usted porque yo les enseño entonces me tienen que respetar no, nada que ver de aquí tenemos que aprender varias cosas primero el concepto de gratitud y hoy que estamos en el día de las enfermeras creo que es interesante que hagamos hincapié en el concepto de gratitud y me parece que todo esta pandemia etcétera nos está encaminando por ese lado lo que yo dije al principio este año tienen doble premio las enfermeras no porque lo estén haciendo mejor que aparte lo están haciendo mejor sino básicamente porque estamos tomando más conciencia de qué y a quién y a quiénes debemos agradecer por lo tanto el concepto de gratitud me parece que es algo que estamos ejercitando pensemos que en mi casa no porque en mi casa es un condominio y nadie pesca pero en los lugares en Providencia donde hay edificios a las nueve de la noche la gente sale a aplaudir a las enfermeras a los médicos a los recolectores de basura a a a a y decimos una cosa ¿nunca se te ocurrió agradecer al recolector de basura? ¿ustedes cacharon que valoramos a los recolectores de basura solamente cuando hay huelga de recolectores de basura? cuando hay huelga salís a la calle ves toda la basura podrida con olor asqueroso y decís chuta denle un aumento a esta pobre gente para que empiecen a trabajar de nuevo no porque merezcan el aumento para que empiecen a trabajar de nuevo y uno debería cuando uno sale a la calle y ve su calle limpia y sin olor a nada uno debería decir gracias señor recolector de basura pero no lo valoramos y ahora salimos una vez por día a las nueve de la noche a aplaudirlos pucha que pena que presionemos la pandemia igual que que pena que necesitemos pandemia para todas estas cosas buenas que estamos encontrando estar en casa entretenernos solitos valorar lo que tenemos valorar la salud que tenemos todo esto uno dice ya ahora en la pandemia esto nos está enseñando que pena que necesitemos una pandemia para aprender las cosas que deberíamos saber desde siempre lo que lo que tenemos aquí es que hay que tener gratitud hacia aquel que te enseña algo y este algo lo va a ir clasificando en distintos niveles lo primero que dice aquel que te enseña un capítulo una alajá alajá es ley o sea todo aquel que te enseña cómo vivir de una manera judaica cómo observar la alajá merece su respeto la interpretación de estas primeras capítulos y alajá y reglas se refiere a Torah al Talmud a la ley oral y sigue diciendo un capítulo o un versículo dice y ahí entonces se refiere a Torah a la ley escrita todo aquel y aparte dice y es una expresión eso significa que deberíamos debemos sentir gratitud y otorgar respeto comportarnos con esta persona con honra a quien ante quien deberíamos comportarnos con cabod a quien deberíamos honrar a todos los seres humanos si es que queremos considerarnos sabios porque el Talmud mismo el mismo Pirkei Avot va a decir ya dijo ya lo estudiamos hace mucho miu jajam a lomed mi cole jad quien es sabio el que aprende de toda la gente a lomed mi cole jad el que aprende de todos por lo tanto el sabio no es el que va a estudiar a una academia y aprende de un gran maestro el sabio es aquel que aprende de cada uno por lo tanto deberíamos honrar al rector de basura que nos enseña que uno puede ganarse la vida dignamente con lo que pueda y lo que sepa hacer y aprendemos también de las enfermeras a veces muchas veces casi siempre o siempre dejar todo por un enfermo de todos cada ser humano debería enseñarnos algo si somos realmente sabios deberíamos aprender de cada uno de ellos y si tomamos conciencia de que estamos aprendiendo de cada uno de ellos deberíamos comportarnos hacia esa persona con cabot con honra ¿ustedes cachan qué linda sociedad tendríamos si todos pudiéramos vivir así? Por lo tanto quizás lo que nos falta es eso es tomar conciencia y por favor no esperemos que venga un virus para hacernos tomar conciencia ahora ¿qué es lo que plantea? vamos a dejar a Jitofel a Jitofel es un personaje a ver yo estuve estudiando ahora para la clase y me metí al Tanaj para ver si encontraba qué es lo que le enseñó a Jitofel a David y de ahí entonces vi quién es a Jitofel la cita que presentan no aquí aquí no está la cita pero sí en el libro este ¿se acuerdan que les mostré la clase pasada un libro en hebreo que estoy estudiando? bueno me metí ahí y el pasú que dice que es Shmuel Bet capítulo 16 versículo 23 dice es de saber que el consejo de Jitofel que él daba en aquellos días era estimado como si un como si un hombre consultase el oráculo de Dios o sea un tipo que se daba consejos súper súper bien así era tanto con David como con Abshalom todo lo que aconsejaba a Jitofel es un tipo que da consejos a la UDI y al partido comunista y a los dos le da un consejo adecuado le da a Abshalom y a David Abshalom es un hijo de David pero que se revela contra su padre ¿ya? y él aconseja a los dos quizás la idea que podamos pensar de eso es que es un tipo que de verdad sabe y que de verdad es parcial en sus consejos en sus ideas y creo que eso es algo que podríamos echar de menos no sé por ejemplo a ver el ejemplo que se me viene a la mente a la cabeza viene la cuenta pública del presidente salen de termina la cuenta pública y van los periodistas entonces agarran al tipo de la oposición ¿qué puede decirnos del discurso? fue una porquería no habló de esto no habló de lo otro no dijo esto no dijo lo otro y después van al tipo de la coalición de gobierno ¿qué opina? maravilloso dijo esto dijo lo otro dijo aquello cuando yo veo la cuenta presidencial que en realidad más la veo para ver si se ve la equipada de mi marido que para escuchar lo que dice yo cuando termina corto la papá con la tele porque ¿qué me va a aportar? si sé que el tipo que es de la UDI va a decir lo que yo sé que va a decir el tipo de comunista no me aporta nada obvio que el de oposición va a decir este discurso fue un desastre y el de gobierno va a decir este discurso fue una maravilla ¿qué es lo que sí escucho? escucho de repente un programa de opinión donde viene un tipo que es un politólogo politicólogo como se llame y me va a dar un análisis que yo pueda crecer con eso que pueda entender de lo que me está diciendo entonces quizás sí me va a decir mira el discurso estuvo muy bien en esto y en esto en esto le faltó esto esto y se olvidó de decir esto que era súper importante y eso quiere la subtilidad de no sé qué entonces es un análisis objetivo para escuchar lo que tiene que decir el tipo de la o el tipo de partido comunista la verdad no me interesa que ya sé lo que cada uno piensa Agitócelo aparentemente era un tipo así era un tipo que era capaz de ver la realidad objetiva y darle cada uno el consejo que merece no que merece corrección el consejo que necesita pero volvamos a no no fuimos nunca de la Mishnah aquí estamos pero quiero que veamos la última parte de la Mishnah hasta ahora lo que nos dijo es debemos honrar a todos aquellos que nos enseñan algo y todos nos enseñan algo todos deberíamos de todo el mundo deberíamos aprender algo por lo tanto a todos deberíamos honrar pero al final dice en qué consiste el honor ¿qué es el cabrón? él te está diciendo al principio compórtate condúcete de él con cabrón con honor con honra pero después te explica te pregunte aclara ¿qué es el honor? dice en cabrón él atorará no hay cabrón salvo con la Torah o sea la Torah es el cabrón ¿y qué significa esto? significa vamos a hablarlo en hebreo a ver cómo lo traduce dice el honor consiste en la dedicación a la Torah le agrego un montón de verbos que no están en las cuatro palabras que dice en hebreo y fíjense en lo que está diciendo todo aquel que te enseña Torah merece que lo respetes nosotras extrapolamos el concepto de Torah a el concepto de valores es muy probable que el repartidor de basura no me enseñe Torah al menos no en Chile capaz que si voy a Israel justo el tipo es un inmigrante del Yemen que saca la basura y me puede hablar de Torah pero es altamente improbable que un repartidor un recolector de basura en Santiago de Chile me enseñe Torah pero sí me puede enseñar otras cosas y cuando hablamos de honrar y agradecer a los que nos enseñan aunque sea una letra estamos hablando de más que la Torah escrita o la Torah oral y si como vemos aquí y como hemos estudiado desde que estamos estudiando Torah juntas hace más de casi 30 años y cuando desde que estamos estudiando Pirkei Avot hace 18 al 8 18 12 años por lo menos sabemos que cuando hablamos de Torah hablamos de valores de valores de vida por lo tanto lo que te dice es el texto te dice todo aquel que te enseña Torah debes honrarlo como lo honras estudiando Torah parece medio como una tautología como que el que te enseña Torah lo debes honrar estudiando Torah con lo cual estaríamos como en un círculo virtuoso que la manera de agradecer al que te enseñó Torah es estudiando Torah pero dice el que la Torah no dice todos los verbos que agrega porque la traducción dice el honor consiste en la dedicación a la Torah el hebreo dice en caboz de la Torah no hay nada que sea honra respeto fuera de la Torah o sea como agradeces al que te enseña Torah estudiando Torah y enseñando Torah ¿cómo agradeces al que te enseñó algún valor de vida viviendo de acuerdo a ese valor de vida y enseñando transmitiendo ese valor de vida yo creo yo creo que de alguna manera podemos pensar esto por ejemplo en cuanto a la honra que debemos a nuestros padres los valores que recibimos de ellos son los que vivimos en nuestra vida y los que enseñamos a nuestros hijos y esa es la manera de honrarlos y de alguna manera yo creo que uno todo lo que sí por favor y un poco más quizás que honras además a tus padres que te enseñaron a ti esos valores y que eres capaz de transmitirlo a tus hijos o a los que te rodean claro 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 eso es y de alguna manera eso es todo lo que tú recibes solamente puedes agradecerlo dándolo entregándolo ok Aileen hablando en este minuto con el comienzo de la clase respecto a cuando se destruye el segundo templo y y los judíos nos tenemos nos tenemos que rearmar de una forma distinta pero tenemos la base de lo que Dios nos ha estado enseñando y lo que espera de nosotros y en ese sentido me pasa que lo encuentro súper lindo la posibilidad de juntar a la familia para el George porque porque en ese minuto nosotros lo que vamos a hacer es recordar las vivencias y recordar las enseñanzas de la persona que amamos que ya no está y la estamos transmitiendo de generación en generación y esa en el fondo sus enseñanzas y su amor trasciende el aspecto físico y se transmite y en ese mismo sentido Dios nos ama a nosotros y nos pide también que nos rearmemos cuando sentimos que ya no está porque el tempo se destruyó pero él ya nos dio elementos para poder seguir viviendo decirse me arma con el respeto la dimensión la persona que no está con lo que Dios quiere de nosotros porque yo creo que nuestros padres que ya no están quieren que nosotros estemos bien quieren que podamos pararnos de nuevo quieren que nuestros hijos estén bien que sus nietos etcétera lo mismo que Dios quería a los judíos total total y si tú te fijas si ustedes se fijan en general la a ver la continuidad valórica se da así y en general la manera de agradecer es transmitiendo uno lo agradece a ver me voy a me voy a otro tema dentro de lo mismo sí pero me voy a otro tema cómo tú agradeces cosas que recibes o cosas que gente hizo por ti cuando no es posible devolver un favor más allá de enseñanzas que creo que ya nos quedó súper claro cuántas veces a ti te hacen un favor y tú no puedes devolver ese favor o porque la persona no está o porque ya no sabes quién fue o simplemente porque la situación la necesidad no se da estoy pensando por ejemplo por ejemplo en la mitzvá de la mitzvá de recibir a los huéspedes si tú alguna vez estuviste necesitando que alguien te recoja te reciba para un pésag porque recién llegaste a la ciudad y no tienes a nadie cualquiera de las situaciones uno se siente a veces desamparado y viene alguien y te invita a su casa te acoge te da la bienvenida a un lugar tú no puedes agradecerle a esa persona acogiéndolo y dándole la bienvenida porque esa persona no necesita eso no está en esa situación de vulnerabilidad en la cual tú estuviste y esa persona te ayudó ¿cómo haces para agradecerle? más allá de decirle te pasaste gracias me salvaste la vida etcétera pues siendo generoso cuando tú tengas tu ups ¿qué pasó aquí? cuando tú tengas alguien que tenga esa necesidad ¿me entienden? Gachi sí yo creo que siempre he pensado lo mismo que ir repitiendo en el fondo las cosas que tú fuiste aprendiendo de por ejemplo de tus padres eso es eso es como el preservarte el mantenerte vivo y en el recuerdo por siempre no desaparecer aunque estés muerto sino que ir que muchas veces es que mi abuelo es que mi abuela que ella aprendió de sus abuelos es tener presente siempre seres que ya no están con nosotros físicamente y que son parte igual de nuestra vida es trascendencia esa es la trascendencia claro que sí y siguen estando porque perpetuamos sus valores pero si ustedes se fijan esto a ver yo no la vi la película pero me imagino que por ese lado debe ir el tema de cadena de favores por eso va va por enseñanzas y va por acciones y por actitudes la manera de agradecer es transmitir yo creo que yo les conté una vez cuando estaba pensando en esto cuando les hablaba recién sobre sentirse desamparado cuando nosotros nos fuimos a Israel para que Doro terminara de estudiar el Rabinato llegamos íbamos a llegar antes de pero el vuelo se atrasó la aduana se atrasó y llegamos muy antes de Sheminia Tzeret llegamos al mediodía y teníamos tiempo para llegamos a última última hora yo vía a cántaros primera lluvia del año la gente muy contenta nosotros llegamos dos o tres días que hemos estado con Yael bebita y no teníamos comida ni para ella ni para nosotros yo vía a cántaros era hack estaba todo todo cerrado y tampoco íbamos a comprar porque era hack y nos quedamos estábamos ahí y yo no tenía leche para mi bebé de un año y tres meses y no teníamos comida para nosotros y le fuimos a preguntar al conserje del hotel de dónde podíamos ir a conseguir algo y yo dije ah no está todo cerrado tendría que irse a los árabes que ahí puede haber abierto ni una posibilidad y entramos a circular por los pasillos hasta ver luz debajo de una puerta y le golpeamos la puerta y le dijimos mira estamos recién llegados necesitamos algo para comer nos dieron una cuestioncita de leche no sé qué y una latita de atún o de sardina no sé qué que ellos tenían y eso fue lo que comimos ese día hasta que terminó el hack y pudimos salir a comprar y por supuesto que lo primero que hicimos fue salir rajados compramos una lata de sardina y la otra cuestioncita que nos dio y los tipos se habían ido y no tenemos ni idea quiénes eran no tenemos cómo saber quiénes eran no tuvimos ni una posibilidad de agradecerles más que el gracias 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 cuando nos dieron la latita de sardinas y cómo agradeces un gesto así pues lo agradeces pasándola lo agradeces estando alerta de que cada vez que voy a alguien que está llegando por lo menos acercarte preguntarte tienen comida tienes todo ¿entienden? la única manera de agradecer de verdad porque decir gracias te amo te pasaste me salvaste la vida es la mitad del agradecimiento la otra mitad es la que importa es transmitir ese valor esa actitud y eso lo tenemos con los papás eso es lo que genera trascendencia pero también es lo que genera una sociedad rica rica de agradable calentita una buena sociedad porque la única manera de agradecer es transmitiendo la única manera de valorar y honrar a quienes nos enseñan Torah es haciendo Torah a quienes nos enseñan valores viviendo valores a los que nos hacen favores haciendo transmitiendo y haciendo esos favores a los demás y termina entonces diciendo que le kastof natati la gem torati altazobu os he dado una buena enseñanza no abandonéis mi Torah que eso es una les digo esto lo saben porque lo vemos parte de las tefilotas y lo que dice entonces es que finalmente como para terminar pero creo que no sé si agrega mucho mucho más es que el bien está en la Torah el bien está en aquellos valores que aprendemos de la Torah y para cerrar creo que podemos extrapolar todo tenemos el cumpleaños de Esthercita que estuvo ayer de cumpleaños que aunque no se quiera mostrarla queremos igual tenemos el día de la enfermera tenemos la Agba Homer y yo creo que podríamos amarrar las tres los tres eventos con el concepto de gratitud creo que gratitud de la Esthercita ya está absolutamente clarísimo nuestra mascota del curso y que la amamos y que tenemos que agradecerle que se dé el trabajo y el esfuerzo de venir aunque sea por internet igual es un esfuerzo porque uno podría estar durmiendo en la siesta un rato más y además de toda su sabiduría y todo su cariño y las enfermeras Calva Homer y aquí tenemos que aprender lo que es Calva Homer que les dije vamos a trabajar y no lo traduje no lo trabajamos se acuerdan que vamos a terminar la parte emotiva y después vamos acá en la Calva Homer de vuelta las enfermeras que se sacan dejan el alma por su tarea uno podría decir bueno todos tratamos de dejar el alma en nuestra tarea y eso es lo que hace que hagamos nuestras tareas lo mejor que cada uno pueda pero las enfermeras tienen un plus especial porque de verdad que dejan el alma cuando uno está más vulnerable y eso es eso es valiosísimo y la Calva Homer que nos enseña la diversidad y por lo tanto nos enseña al enseñarte a abrazar la diversidad te enseña a agradecer la diversidad y ahí está el link con el tema de la gratitud porque yo puedo decir ya es verdad somos todos distintos pero pucha que lata pues la verdad que sería tanto más agradable si fuéramos todos iguales y si tú lo sientes así quieras o no quieras lo vas a transmitir así y el otro que es distinto va a sentir que tú lo aceptas pero no lo respetas tú lo aceptas pero en realidad en el fondo de tu alma quisieras que fuera como eres tú abrazar la diversidad implica valorar y agradecer yo te agradezco que seas distinta porque tu punto de vista enriquece que no es lo mismo que tolerar las diferencias en el Agba Homer aprendemos agradecer las diferencias dos palabritas sobre lo que es Calba Homer ¿se acuerdan que la semana pasada estudiamos distintas maneras de lograr el apoyo de un versículo para la idea que uno tiene habíamos visto lo de tomar las iniciales habíamos visto la gramática creativa de sacar una vocal meter una vocal inventar que tal palabra está relacionada con tal otra porque suena más o menos igual aunque no tenga nada que ver pero para dar el cuestión y lo otro era tomar de la Torah palabras sacarlas de contexto cambiarle el significado y tirarle lo que uno quiere la otra es la que tenemos aquí que es Calba Homer Calba Homer significa con más razón si algo pasa de esta manera con más razón cuando pasa de otra manera y como usa el Calba Homer diciendo Siravid aprendió de Agitófer que era un tipo que no le tenía ninguna fidelidad él daba consejos a quien se lo pidiera a quien se lo pidiera y saben cuál es el consejo que le da a Shalom que es el hijo de David y que está tratando de destronar a su padre le da un genial consejo que lo hace lo cumple Agitófer le dice porque David abandona su palacio para refugiarse de Absalom para que no lo mate Agitófer le dice toma a las concubinas de tu padre y así lo vas a fregar bien fregado y Absalom lo hace ¿qué quiere decir? que es verdad que el consejo es brillante pero es un consejo absolutamente objetivo porque después le da un buen consejo a David también o sea sí David aprendió de Agitófer dos cositas nomás y por eso lo llama su amigo Calva Homer con más razón cuando tu maestro te enseña algo valioso cuando aprendes Torah cuando aprendes valores cuando recibes favores Calva Homer con más razón vale lo que valía antes ¿estamos? tenemos 25 minutos comentarios etcétera etcétera Sonia Rubia aquí te ves porque salir chica te tenés que ir ya espera Sonia se fue bueno espérenme que le tengo que sacarme una foto lástima que se nos fue dijo me voy y se fue sin avisar así pero no espérenme ya teníamos que sacar la foto porque después hacen propagandas con esto volviendo a la primera parte en donde hablas tú de las interpretaciones de amar al otro como a ti mismo creo que es que la postura de lo que tú nos dijiste de algunas versiones es como un poco perdona vida porque yo pienso que es bien difícil perderse en que amar al otro como quieres que te amen a ti las demás interpretaciones de los cristianos que mataron a los judíos por no convertirse etcétera etcétera es como si no eres como yo te destruyo yo creo que buscarle una justificación a algo que no que no va por ese lado porque el que amar al otro como tú quieres que te ame el resto es respetarte a ti en tus valores con tus principios con tus creencias y no te amo porque tú te tienes que parecer a mí yo en esa parte como difiero un poco de lo que de lo que tú nos dijiste a ver no entiendo no entiendo porque en el fondo yo te amo a ti tú planteaste que yo te amo a ti si tú te conviertes al cristianismo si tú pero lo que dice lo que yo yo entiendo que dice es amar al prójimo como en el fondo te gustaría que te amen a ti y eso significa con tu no 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 en tus creencias sino que en tus valores en tu en tu ser humano como ser humano en eso entonces verlo de otra forma a mí me parece que que es como muy perdona vida en el fondo ¿me entendí? o sea mira es que ellos creían eso por eso cometieron todo este asesinato no sé no me calza es que a ver yo creo que si estamos a ver si tú le vas a preguntar a un católico qué explicación le da a la inquisición ojalá que te diga fue un error pero si no te lo dice su justificación va a ser desde el amor lamentablemente para nosotros la explicación del amor al prójimo como uno mismo es lo que tú dices para nosotros amar al prójimo como a ti mismo implica ámalo como quieres que te amen traten si claro si no quieres que te traten empezando por respetar tu vida empezando por respetar al otro por respetar sus libertades individuales y empezando por hacer con el otro lo que a ti te gusta que te hagan y él dice no hagas al otro lo que te resulta odioso que te hagan la enseñanza de Hillel en los evangelios la toman la ponen en boca de Jesús y le hacen decir trata al otro como te gustaría que te traten a Jesús lo citan diciéndolo en afirmativo Hillel lo dice en negativo ok uno dice trata al otro como quisieras que te traten y Hillel dice no trates al otro como no te gusta como no quisieras que te traten el concepto es básicamente el mismo lamentablemente el cristianismo en general no solamente la iglesia católica el cristianismo en general quizás entienden que el prójimo es solamente su prójimo cristiano no sé cómo lo justifican porque no he hablado tanto con con alguien que me lo pueda explicar pero arte de la palabra de tiros de Ailín pero evidentemente ellos no llevan no llevaron a la práctica eso que han matado en nombre de Dios ok nos han quemado en nombre del amor lo que para nosotros es una contradicción así que estamos totalmente de acuerdo Ailín hoy día como no nos pueden no andan quemando a nadie ni matando a nadie porque piensan distinto por lo menos ese grupo en particular de corriente de pensamiento que la encuentro súper válida lo que sí a diferencia nuestra en lo que es el respeto a la diversidad y al prójimo y al que no quiero que te hagan lo que no me gusta que me hagan a mí es que es el proselitismo porque por amor porque creen que poseen la verdad andan convenciendo a la humanidad históricamente de que el cristianismo es la corriente de llegar a Dios y a donde han estado han ido porque a mí me tocó una vez conversar con un cura entonces estábamos conversando y el tipo en la mitad le dio se le dijo oiga señor le dije yo yo he conversado todo este rato con usted y he respetado su postura porque usted yo era niña estaba en la universidad en ese tiempo una amiga que es súper católica tenía este cura conocido yo lo he respetado a usted todo el rato y usted quiere invitarme a misa y quiere la cuestión qué onda es decir no le usé esas palabras pero yo me molesté y él me dijo te pido disculpas si te sentiste mal es mi obligación tratar de convencerte y yo lo quedé mirando y me quedó meridianamente claro porque nosotros como judías andamos convenciendo a nadie somos los que somos el otro es el queca uno con sus valores con su mirada todo eso y yo en ese contexto he sido capaz de estudiar budismo y he sido capaz pero yo soy judía ¿ya? y a mí que no me toque nadie yo no toco al otro pero no todos son así es decir el cristianismo hasta el día de hoy en forma suavecita está haciendo proselitismo porque considera que el otro no está en el camino correcto a mí me tocó en La Paz con un cliente habló que estos indios que son paganos y yo lo quedo mirando y le digo ahí momentito yo no los criticaría como tú porque resulta que estos paganos entre comillas tienen un respeto por la Pachamama que no lo tenemos nosotros ellos sacan el agua de la tierra beben crecen sus árboles y sus frutos sus animales pastan de ahí sacan la lana para sus abrigos con las maderas hacen los es decir ellos desde su cultura y desde su capacidad adoran es lo que les brinda todo me quedo mirando el gallo la parte del respeto mutuo no falta como humanidad no falta no sé si la epidemia esta va a mejorar mucho eso no lo creo oye hablando de la oportunidad de la epidemia por las que viven en edificio y las que viven en casa lo pueden hacer también nosotros tenemos una caja en recepción del edificio y bajamos víveres por ejemplo yo bajo porotos hay harines salsa de tomate harina aceite ese tipo de cosas todas las semanas para los recolectores de basura no tienen no tienen eso está bueno está bueno podemos dejarlo en la entrada los que vienen en casa a lo mejor con una nota linda ahora tú no sabes qué pasa el señor con una misma bolsa de corner shop para que se la lleve vos con cuidado no sé no sé cuánto tiempo tienen para andar leyendo cartitas no sé pero en el fondo preocupación que gracias recolector una cosa así para que sepan que es para él en ese sentido me parece un poquito riesgoso oye la última cosa riesgoso si yo fuera recolector de basura van muy automatizados no sé si oh hay comida chicos no no me encanta la idea no sé si es viable tengo que hacer una escala técnica sigan voy y vengo no lo que yo digo es para que sepan que es para ellos o que diga recolector de basura una cosa así porque si no el tipo se va a encontrar con una bolsa y a lo mejor no se la va a llevar ah pero yo creo que todo el mundo las identifica Alin aquí se les entrega esa bolsa y saben que es el edificio Le Club y punto o sea quien dio no dio pero ellos llevan una bolsa una vez a la semana recogen una bolsa pero eso en un edificio pero la que vive en una casa no va a estar esperando que pase el basurero entonces en ese sentido poner una bolsa que diga señor recolector porque si no el gallo no va a saber que es para él eso es lo único que digo no digo que identifiquen quien regala quien en un edificio es más fácil Carmencita que en una casa eso es todo fue muy fácil fue muy fácil sí ya muy bien muy bien oye Gachi Gachi perdón ¿se motivó la comunidad a donar para el Mercas al círculo? no tengo idea cómo va eso no tengo inferencia en eso no sé no sé si leyeron el artículo salió un artículo en la palabra esta semana dos familias donaron un fondo que se va a llamar fondo Cadima que es un fondo para tener dinero para apoyar a socios cesantes ajá no no lo leí sí ahí es un fondo ellos son dos familias la el Moshe Yudelévich con la Gaby Rosenblatt y el Sammy Yudelévich con la Rosy Klein que donaron creo que 10 millones de pesos o 15 millones de pesos no me acuerdo de la cifra pero más o menos dentro de ese de ese rango o 10 millones cada familia no sé pero mucha plata para tener un fondo de apoyo a la gente que vaya quedando cesante para socios del círculo porque es una donación que hacen al círculo y para todo aquel que necesite para poder ayudar hasta que vuelva la normalidad y que la gente pueda volver a trabajar así que eso es súper súper lindo súper importante y es súper importante publicitarlo no solamente para que ojalá que nadie necesite pero la cosa no pinta como que va a ser así y para que en caso de necesidad que alguien la gente sepa que está ese fondo y además para que el que quiera aportar a ese fondo para que sea más más abundante por supuesto que puede que que engorde eso Vicky es que se me fue la onda llegué a que habían hecho donaciones pero no escuché qué tipo de la donación es para ayudar a personas de la comunidad que queden cesantes ya en caso de cesantía hay mucha gente que va a quedar cesante a partir de ahora y que ya está quedando cesante y el gobierno está apoyando pero no puede o sea no forma la voluntad pero es imposible que ayude a todos en la medida que necesitan y con todo lo que necesitan entonces como comunidad si alguna persona queda cesante va a poder acercarse a la comunidad y la idea del fondo es no solamente apoyarlos con dinero para que puedan reinventarse o puedan capear el temporal hasta que la cosa se normalice sino también la idea es dar apoyo logístico espiritual escucha etcétera etcétera el otro día en mis desvelos yo pensaba un modelo que a lo mejor no sé cómo poder hacer llegar el mensaje pero a mí se me ocurría lo siguiente yo creo que hemos aprendido en este periodo en que la verdad es que con que podamos solventar nuestro vivir me refiero a tener nuestra casa calentita tener comida y poder pagar nuestros gastos de todos los días hoy día es una gran cosa que hay gente que no lo está pudiendo hacer entonces yo pensaba lo siguiente cómo generar un círculo virtuoso en que las familias que estén con ingresos en esta situación y estén recibiendo una cantidad que están pudiendo vivir esa familia tenga el compromiso justamente ahora de ser más generosa y dar o también aquellas familias que tienen un patrimonio que les permite sacar un poco de ahí sin que les va a afectar su vida que también tengan un compromiso así sabe yo tengo hermanos en este minuto que lo están pasando pésimo y voy a ayudarles porque yo tengo y vivo bien y así es decir gente que no se vio interrumpió sus ingresos y gente que tiene patrimonio que puede hacerlo no estoy diciendo que está cesante no sé cómo darle forma a eso saber cómo se da forma mi amor haciendo campaña puerta a puerta haciendo campaña llamando a la gente lamentablemente en el círculo la no voy a decir la mayoría porque no sé si son muchos o pocos pero muchos de los grandes donantes que mantenían el círculo funcionando dejaron de dar suspendieron sus donaciones este año y eso es lo que hace que el círculo en este minuto esté o sea de verdad complicado de verdad de verdad de verdad complicado porque el círculo se maneja con estas grandes grandes donaciones ahora que Dios me perdone pero queda clarísimo que un tipo que era un o sea que un gran donante estamos hablando de muchos millones que se haya vuelto pobre no o sea no no es muy probable que sus empresas no están ganando pero no le está cambiando la vida no le está cambiando la vida no entonces eso es lo que desespera porque hay gente que ok sus empresas no están ganando pero no están empobrecidos entonces ok si antes sacabas tu donación de la ganancia de tus empresas pues tendrás que sacar tu donación de tu cuenta bancaria de donde esté ¿entendés? y eso sí es es muy complicado porque hay crisis para todo y la comunidad se quedó sin su pie sin su base de sustentación lo que pasa es que yo creo es donde quiera que conozca a alguno de estos señores preguntarle oye ¿sigue ganando el círculo? no este año no voy a hablar lo que pasa es que la base la gente le cuesta mucho yo el otro día hablaba con otra persona que el hermano está desesperado porque no está pudiendo desarrollar los proyectos que tenía este año entonces eso lo tiene muy mal entonces yo le pregunté si tu hermano no hace esos proyectos no come no por supuesto él tiene su tema económico solucionado bueno entonces que empieza a mirar el techo y a disfrutar de los rayos del sol es decir a ver ahí está el límite ahí está la base cuando tú te pones las manos en el corazón y dices la verdad tengo mucho tengo suficiente no quiero ser más ambicioso porque con lo que tengo ya soy rico entre comillas ¿ya? entonces el tema es que en verdad esta persona o este grupo empresario no están recibiendo utilidad yo creo que están teniendo pérdida pero su calidad de vida no se ve afectada dado su patrimonio por eso yo decía patrimonio y decía flujo de ingresos que a mi juicio son es decir no a mi juicio son dos cosas distintas entonces ¿cómo? ¿sabes lo que se me está ocurriendo mientras hablo? que nosotros somos cuatro mujeres locas entonces este grupo este grupo Guido me refiero a los chiquititos somos doce somos doce somos poquitas pero a lo mejor nosotros conocemos a tres a dos a diez personas a una que está en esa condición de que mantuvo su flujo y está en esa condición de que tiene un patrimonio que le permite mantener su estándar de vida y que a lo mejor si dice la verdad que con lo que tengo más que suficiente para mí se puede meter la mano al bolsillo entonces hagamos ese trabajo que dijiste tú de puerta a puerta y con toda la humildad el respeto y lo que amerita plantearle esto mismo que estamos hablando y ver si a esa persona se le abre el corazón ¿sí? sí de todas maneras chicas escuchen recién cuando hablaba la Ilín se me acordé de algo que hemos estudiado en algún momento que es ¿se acuerdan la conversación que hay entre Yaacov y Eizaf cuando ellos se reencuentran? Yaacov y Eizaf son mellizos se pelean pero no me acuerdo Yaacov tiene que escaparse Sí Yaacov se escapa y después de 23 años creo o 26 años no me perdí la cuenta se vuelven a encontrar Yaacov trata de apaciguar la ira justificadísima ira de su hermano dándole regalos dándole regalos y Eizaf no le acepta el regalo y le dice no hace falta que me regales nada tengo mucho y Yaacov le contesta por favor esto de verdad te lo traje para ti tómalo porque yo lo tengo todo y Yashli y Yaacov tengo mucho o tengo poco creo que eso es lo que podríamos dejar como finalización de la clase la pandemia lo que nos está generando es que vamos a tener menos definitivamente todos vamos a salir de acá más pobres definitivamente todos vamos a tener menos la diferencia va a estar en si nosotros consideramos que tenemos mucho o que lo tenemos todos si tú tienes mucho mucho es relativo y mucho puede ser lo que para mí es mucho para el señor Trump es menos que poco pero lo que para mí es poco para el reconector de basura es mucho entonces hay mucha diferencia es un rango es imposible de calibrar entre tener lo que significa para cada uno tener mucho y por lo tanto quien siente que tiene mucho siente que podría tener menos o siente que podría tener más y va a trabajar para tener más y no tener menos pero si tú sientes que lo tienes todo el señor recolector de basura puede llegar a su casa y sentir que lo tiene todo y tanto yo como Trump cada uno en su nivel económico uno puede sentir que todavía le faltan cosas o que lo tiene todo si te faltan cosas va a ser muy difícil que estés dispuesto a dar si consideras que tienes mucho el temor a tener menos es muy probable que te impida dar si tú consideras que lo tienes todo aunque des todo vas a seguir teniendo todo porque tener todo pasa por otro nivel y no pasa solo por lo económico por lo tanto y para terminar cumpleaños de Esthercita día de la enfermera la Agba Omer todo nos enseña a agradecer a sentir que lo tenemos todo que podemos tenerlo todo aun cuando el de al lado tenga otra cosa y que sea diferente de lo que yo soy o que piense diferente o que viva diferente por lo tanto agradecer agradecer y abrazar la diversidad agradecer la generosidad de toda la gente que toca nuestra vida desde las Tercitas hasta nuestras enfermeras y basar la vida en eso basar la vida en la gratitud y en sentir que tenemos todo y a partir de ahí seguir adelante ¿les parece? sí